¡Aplausos! ¡Aplausos! No he descendido presencias Tú estás aquí, tú estás aquí No he descendido tú, no aquí estás Tú estás aquí, tú estás aquí Tú eres mi espíritu, tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú eres mi espíritu, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú eres mi espíritu, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú eres mi espíritu, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú eres mi espíritu, tú eres mi espíritu, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú eres mi espíritu, 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 tú estás aquí, tú estás aquí. Tú eres mi espíritu, 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 tú estás aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.